¿Será la Fiscalía de Delitos Electorales quien resuelva si la entrega de tarjetas de un candidato al gobierno en Nuevo León es un acto de compra o venta o si se ha incurrido en un delito, señaló el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Al ser cuestionado durante la conferencia de prensa matutina sobre la denuncia de este candidato en esta entidad ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por intromisión en el proceso electoral, el mandatario nacional aseguró que no existe la censura en su administración. Puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. Acerca de las tarjetas, pues estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la fiscalía le corresponde a la fiscalía resolver sobre la denuncia. Hay que esperar que la fiscalía general de la República decida y todo mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. López Obrador indicó que es una responsabilidad el denunciar este tipo de actos que atentan contra la democracia y agregó que es importante que se logre detener la compra de votos en el país, pues esta acción se considera un delito en México. Para Noticias TVT, Flor García. Gracias. 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 Gracias.